A sus 6 Alguien ha entrado ¿Y qué hacemos? Enemigo, enemigo No puedo verles ¡Vamos, amigos! ¡No voy a disparar! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Está eliminado! ¡Seguid en vuestros puestos! A la espera ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Acabad con él! ¡Amado! ¡Ven conmigo! ¡De acuerdo! ¡No me estáis tumblando! ¡Claro, hombre! ¡Voy! ¡Con tanto, con tanto! ¡Vamos, tranquilo! ¡Avisado! ¡Guerda los hombres para comprobarlo! ¿Estás conmigo? ¡Estoy contigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡A formar! ¡Llegamos! ¡Enemigo, enemigo! ¡Estamos con usted! ¡He perdido el contacto! ¡Enemigo, eliminado! ¡Aquitado! ¡Aquitado! ¡Ey, camino! ¡Amenaza la instrucción! ¡Vamos, rápido! ¡Voy para allá! ¡Voy para quitarse de ahí! ¡En posición! ¡Voy para comprobarlo! ¡Yo voy! ¡No puedo hacer nada si está en medio! ¡Está el fuego echado! ¡Aquitado! ¡No puedo hacer nada! ¡Contacto, contravenanza eliminada! ¡Contacto, contacto! ¡Tenemos el paquete! ¡Apuntado al líder! ¡Está en posición organizado! ¡Mai, queda caído! ¡Contacto, contacto! ¡Apuntad a la cabeza! A ver cómo está. Respira. Me viene y ha luchado con la luna. Confuérame. En posición. ¡Vamos, vamos, vamos! Recibido. En posición. Venid conmigo. Seguimos. Copiado. ¡Vamos, rápido! Voy. En posición. ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a fuera! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a la cabeza! ¡M sequence! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Vamos a quedarse! ¡Ay! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Apuntad a la cabeza! ¡Nós has fundado con el desarrollo de las비�itónicas Gracias por ver el video.